Ideas por los derechos humanos. Riesgos de la ley de amnistía. La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la ley amnistía, la cual otorga al próximo presidente o presidenta la facultad de liberar a personas responsables de delitos para esclarecer casos que son relevantes para el Estado. Y por lo anterior, en Ideas Litigio Estratégico, consideramos pertinente abonar a la comprensión de este tema con una mirada que advierta los riesgos e impactos de esta ley en materia de derechos humanos. Y arrancamos con la primera pregunta a Juan Carlos Gutiérrez, quien es director de Ideas Litigio Estratégico. ¿Qué impacto tiene la aprobación de la ley amnistía? Bien, el impacto de esta ley es muy importante. Puede modificar la forma de actuar del Ejecutivo Federal a efectos de otorgar, perdón, como tú lo acabas de señalar, a personas que han cometido delitos graves o que aporten información para el esclarecimiento de hechos tan importantes como las desapariciones o las violaciones a los derechos humanos. En el contenido de la minuta se señala eso, que la amnistía puede ser otorgada a personas que otorguen elementos comprobables para conocer la verdad de los hechos. Ese es un tema que me parece que puede aportar, abonar a la discusión de los derechos humanos. Y además, que la persona que sea beneficiada esté siendo procesada en otra conducta o por otro tipo de delito, por cualquier otro tipo de delito. El impacto es muy importante. Abre una discusión en el foro de los derechos humanos, en el foro judicial y en el foro ministerial a efectos de analizar con mucho detalle cuáles pueden ser los impactos de esta decisión y de esta ley que se está asumiendo y que se está aprobando por la Cámara de Diputados. Hay una pregunta en este momento en la discusión pública y sería muy bueno esclarecerla. ¿Es cierto que esta reforma otorga al presidente o la próxima presidenta la facultad de liberar a cualquier delincuente? Y cuando este aporta información para esclarecer casos relevantes para el Estado, ¿cómo podemos interpretar esto? Sí, realmente el artículo 9 de la ley que se está reformando señala eso, que será determinación exclusiva del Poder Ejecutivo Federal para ser directamente la persona que otorgue la amnistía a la persona que esté brindando información. Eso es clarísimo y lo está planteando tal cual. Es decir, el Ejecutivo podrá otorgar perdón a una persona que entregue información con datos que ayuden a esclarecer violaciones a los derechos humanos o cualquier otro tipo de conductas. La discusión se centra entonces en cuál es la facultad que tendría el presidente y cómo se puede regular esa facultad del presidente o la presidenta, porque podríamos tener una serie de autoritarismo en términos de la decisión del Ejecutivo respecto del tema. Y bueno, con esto ligamos la siguiente pregunta. ¿Por qué la ciudadanía entonces tendría que estar muy atenta y cuáles son estos riesgos en materia de impartición de justicia en un contexto que posiblemente podría derivar en una acción de autoritarismo en México? Sí, dejarle exclusivamente al presidente como una decisión unilateral puede llegar a ser arbitrario y puede caer en el autoritarismo. Es decir, dejar esa facultad del perdón y olvido de delitos graves puede ser muy importante de analizar o debe ser muy importante analizar. Afecta la división de poderes de entrada, afecta el foro de las facultades que tiene de acuerdo a la Constitución en el artículo 21, el Ministerio Público, que es el órgano encargado de la investigación, pero también las facultades del Poder Judicial. En la minuta, leyendo la CEDA, se habla de y se cita a la Corte Interamericana y se cita al derecho a la verdad en materia de desaparición forzada. Estamos de acuerdo. Se requiere en México una figura que establezca la posibilidad de que quien tiene información pertinente para esclarecer los hechos nos pueda ayudar a dar información y que podamos negociar con estas personas que tienen la información. Muchos de ellos están hoy en las cárceles juzgadas, procesadas por otro tipo de delitos. Sin embargo, nos preocupa que sea una decisión exclusivamente del Ejecutivo sin ningún otro tipo de control, lo cual puede afectar la división de poderes desde el punto de vista constitucional. En resumen, nos estás diciendo que sí hay mecanismos legales existentes para poder hacer uso de estos recursos legales. Sin embargo, ¿cuál es entonces la finalidad que en este momento el Estado mexicano ahora esté haciendo una ley con estas facultades, si ya tenemos mecanismos? Mira, realmente no hay mecanismos para avanzar en ese sentido. Te planteo lo siguiente. El Código de Procedimientos Penales establece atenuantes para las personas que colaboren estando siendo procesadas por un delito. Por ejemplo, si alguien está procesado por secuestro y brinda información, puede haber un atenuante de acuerdo a la ley del secuestro y la ley de desaparición en ese sentido. Sin embargo, aquí lo que se está planteando es de otro tema. Se está planteando que aquella persona que esté condenada por un delito cualquiera sea delincuencia organizada, por ejemplo, y diga yo quiero dar información sobre dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa. El Estado pueda recibirle esa información y el presidente diga usted tiene información muy pertinente. Usted me dijo dónde estaban los desaparecidos. Yo le voy a perdonar absolutamente su delito de delincuencia organizada. Es eso en términos muy, muy llanos lo que se está planteando. Esa figura no existe hoy en la legislación mexicana. Existe algo que nosotros hemos planteado desde ideas en el foro de los derechos humanos y el foro judicial son necesitamos establecer una ley para beneficiar penalmente a quien colabore de manera eficaz con la justicia y con las investigaciones en materia de violaciones a los derechos humanos. Feminicidios, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Eso es el debate central que se requiere, no una ley que le otorgue la facultad exclusivamente al presidente para perdonar sin tener mayor control que el de la propia decisión del Ejecutivo. Bien, entonces, ¿qué seguimiento va a dar ideas con relación a esta ley? Pues vamos a proponer la realización de un foro con las comisiones de derechos humanos, con la Comisión Nacional. Hemos estado en contacto, vamos a entrar en contacto con el Senado de la República, con algunos de los senadores y senadoras que ya habíamos tenido algún tipo de avances para retomar nuestra propuesta necesaria de reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Puede correr paralela el planteamiento de la amnistía, pero se requiere una reforma urgente al Código Nacional de Procedimientos Penales para incorporar la figura de los beneficios por colaboración eficaz en el procedimiento penal. Gracias, Juan Carlos, por esta entrevista. Esperamos que las personas que están escuchando este podcast queden bien informadas con respecto a este tema. Hasta luego. Gracias. Ideas por los derechos humanos